Música Hola gente de youtube Estamos en En otro video Y asi que me tarde mucho en subir video Pero esta no es el tema ahora Vamos a ver una video reaccion De un video que me mando un amigo Me dijo que era muy chistoso Y yo le dije a ver mano Y me lo mando El nombre del video no creo que se pueda entender Asi que les voy a mandar El link en la descripcion Y nada pues vamos a verlo Ya lo tenia puesto Y lo tenia en pausa porque no avanzara nada Muy bien Lo primero que alcanzamos a ver es un bosque Un viejo Arrancando de un ojo No un pulpo Un ojo con tentacolo Oh pobre dios Ok lo primero que se ve en el video es una muerte What the fuck Que carajo No No te pongas a bailar en un hombre Y da al universo el viejo Y como el ojo se queda como What the fuck Y el viejo sigue bailando Y un vegeta le corta la cabeza No Si cállate 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 Carajo esa cara Me hizo gracia que el viejo se pusiera a bailar Justo cuando lo estaban persiguiendo Y nada No te pongas a bailar en un hombre 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 ¿Sangre? ¿En verdad no convertidas en un coro de solitario? ¡Bah! ¡Un reír! ¿Cómo quedó la otra? ¡Pobrecita! ¡Mira! ¡Carajo! ¿En serio se volvió todo Dragon Ball? ¡Miren! ¿Saben volar? ¡La semir polenal son los claros! Y hay una pony de la nada Eso es lo que yo no entiendo Que está todo así Todo vacío Pero después aparece una pony de la nada Siguiendo como Dragon Ball Z Como siempre Estos van a destruir el mundo Hay que pelear No me entiendo No me entiendo Sigo moviendo Una genkidama Sonríe Ven y sonríe Sonríe Más encima Que solamente andan sonriendo Con una cara de Jeff De Killer Eso no lo entiendo mucho Y más encima Se puso a matar a todos Y destruyó el mundo Eso es perfectamente Bueno y hasta aquí Y hasta aquí llegó la video de reacción Espero que lo hayan disfrutado Igual que yo La primera me hizo más gracia Que la segunda Porque en la primera El viejo se puso a bailar Y en la segunda Era como todo Súper feliz Súper feliz Y después se devolvió Todo como La volvió un desmadre Y todo eso Y se mataron entre todos No sé si murió la Connie Pero eso no importa Like si les gustó Suscríbanse también Comenten si quieren Y nada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!